¡Jobalismo, señores y señores! ¡Ayúdenme a los antiguos! ¡Que es San Patrín! ¡Es San Patrín, señores! ¡Vuelta! 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 ¡Los! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Este! ¡Aporta! ¡Es San Patrín! ¡Es San Patrín, señores! ¡Epa! ¡Epa! ¡Los! ¡Epa! ¡Los! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos al bichote! ¡Sí, señor! ¡Ahí tenemos un gran jinete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un latín! ¡De lo mismo! ¡Cuánto y viene! ¡Váyanse los que van a subiros, por favor! ¡Vámonos, cabrales! ¡Vámonos, cabrales! ¡Astén! 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 ¡ ¡Buen aplauso!